Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Bisbeth, ¿cómo está? ¿Cómo amanecimos hoy? Hoy estoy gorda. Me pesé ayer. Tengo un peso erótico. Estoy pesando 69 kilos. De puro amor. Bueno, somos dos que, porque fui para el médico y me mandaron a hacer de todo. Así que vamos a hacer un programa sobre ese problema de, bueno, sobre todo la mía. Bueno, y tengo un rollo en la rodilla, ahora sueno. O sea, creo que me empecé a oxidar. Ahora sueno. Bueno, gracias de verdad por estar de nuevo con nosotros. Tenemos una buena noticia. O sea, nos ven mucha gente. Hemos recibido muchas felicitaciones y muchos tweets, etcétera, diciéndonos que les gusta. Exóticos. Exóticos. Que les gusta lo que hacemos. Y bueno, les agradecemos que nos sigan. Y que después lo comenten y lo reboten, para que la gente se entere de lo que está pasando en este país. Y de verdad estamos muy agradecidos porque estuvimos monitoreando el tráfico por la página a la hora de nuestro programa. Y quedamos muy contentas porque tenemos una audiencia muy grande. Gracias a ustedes que todas las semanas, sostenidamente, nos ven. Y bueno, escuchan todo lo que dice Silvia y me soportan. Son casi como mi familia. Gracias. Bueno, como siempre comenzamos haciendo las denuncias de lo que ha sucedido en esta semana. Bueno, lo primero que hay que decir es que le dieron una lección de, primero, de gobierno, primero, de moral y de ética a la Tibi. Pero es que la dejaron sentada y le dijeron, respeta a mi hija. Porque el señor estaba horrorizado porque la Tibi le mandó, Tibi Sai Lucena, le mandó al secretario general de la OEA una carta diciéndole que no, no vienes al baile. O sea, no vienes para acá. Tú no estás invitada, no aparezca. No aparezca, no queremos que sean observadores. Entonces esta señora aprovecha y dijo, bueno, está bien, no voy, pero usted debe cumplir con esto. Y empezó a hacer una carta muy larga. Por favor, métanse en internet, búsquenla, que es bien importante, para que vean todos los detalles que el secretario general de la OEA le dijo a Tibi Sai sobre las cosas que hay que hacer y respetar. Entre otras cosas, muy importante el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo. Sí, de hecho, Nicaria González estaba ayer, bueno, está esta semana en Nueva York en unas reuniones del Eduardo Remuro. Ella es la vicepresidenta del CNP. La vicepresidenta del CNP y se reunió ayer con la CPJ y hoy tiene una reunión con la ONU precisamente por las observaciones que acaban de hacer la Tibi Sai y Lucena y en solicitud de ellos para básicamente hablar con todo el grupo de Latinoamérica de lo que ellos piensan sobre lo que está pasando en Venezuela y la cercenación directa de la libertad de expresión por órdenes gubernamentales y líneas partidistas, que es lo que ellos aducen. Bueno, nosotros de hecho lo dijimos hace unos días, tenemos mucha preocupación de este nuevo proceso electoral que se va a dar el 6 de diciembre porque creemos que va a ser el proceso electoral en donde la libertad de expresión y en donde la información para ustedes va a estar de verdad al mínimo por ciento. Ustedes solamente van a estar recibiendo información de los medios, tanto privados como públicos, de uno de las opciones y no de todas las opciones como debe ser en un país democrático. Básicamente con respecto a eso nosotros tenemos ciertas noticias que vamos a ampliar un poco más la semana que viene. El CNP Caracas ese día junto a Expresión Libre y a Periodistas y Punto van a tener un operativo todo el día abierto de denuncias y la página web del CNP Caracas y de Expresión Libre van a estar abiertas a noticias porque la verdad es que gracias a Dios ninguno de esos dos portales está depositado en Venezuela, entonces pues no hay forma de que los vulneren. Gracias a Dios. En todo caso, importante y le damos las gracias a este presidente, a este secretario general de la OEA porque la verdad que el otro... El anterior insulta. El anterior de verdad era de lástima. Estaba dormido. Pero en todo caso es importante que estemos pendientes de que ya la OEA está muy clara en la situación que está viviendo Venezuela para las próximas elecciones. De hecho, la carta que ellos pasan habla de los despidos de Eliana Andrade, del programa Por los Opuestos, de Ingribrado Balabú, de FM Center, que ya ahora está en NTN 24, del caso de Jesús Hurtado y de Mariano de Barros. El de Jesús Hurtado es impresionante porque Jesús Hurtado terminaron por aplastarlo en últimas noticias. Además, él tenía fuero sindical y lo sacaron. Eso es ilegalísimo. Lo más ilegal del mundo es eso. No, y hasta el punto de que no solo es que le violentaron el fuero sindical, sino que mandaron una carta al Tribunal Disciplinario del CNP Caracas pidiendo que nosotros le diéramos una moción de censura. O sea, como más o menos. Bueno, y vamos a hablar de una cosa que yo no lo tenía muy claro y estuve dándole vueltas y digo, ¿y esto a cuenta de qué? Ley de Precios Justos ha decidido, o sea, se hace una ley de Precios Justos, la Superintendencia de Precios Justos, y amplía, extiende las sanciones a medios y páginas web. Yo me quedé pensando y decía, ¿qué cuenta de qué? ¿Qué es esto? Qué ridículo. Eso es un atentado contra la libertad de expresión. Por supuesto, entonces, o sea, si nosotros empezamos a informar que hay colas, si empezamos a informar que hay desabastecimiento, si empezamos a informar que los precios están volando por la extratófera y la gente tiene sueldos miserables, entonces, ¿será que por eso van a poner presos a todos los medios de comunicación y a todos los periodistas? Bueno, lo que pasa es que el artículo 44 de la ley de suerte me está horrible, que de verdad que es que esa ley es... Ay, es que la verdad es que da náuseas, para no decir que es vomitiva, porque después Silvia me dice que estoy muy sobeza. Pero da náuseas, da caspa, alergia. El artículo 44... Esa es de la ley de responsabilidad social. Ajá. Hablan de que no nos podemos informar entonces ahora. No, que los medios de comunicación web tienen... que ese fue el agregado. Ese fue el último tilín que le dieron a ese desastre de ley. Fue cuando... en el ámbito mundial, a pesar de tener responsabilidad legal con respecto a todo lo que tenga que ver con web, la web no está legalizada porque la web es... se entiende como espacios per sea, per sea, per sea. O sea, yo decido si te leo o no te leo. En ese sentido no es un medio de comunicación masivo, porque pasa por la decisión individual del ser de tomar o no esa información. Claro. Entonces es como la sala de tu casa, es una instancia privada. Resulta que en ningún lado del mundo está vigilado, en ningún lado del mundo está censurado, mucho menos, ni metido en ninguna ley. Ellos lo metieron aquí en la ley, resorte, me dijeron que ellos son proclives a fiscalización y a cierre y a auditorías y a visitas del gobierno. Pero insisto, lo que a mí me preocupa mucho es que resulta que hay un... y es lo que hablábamos la semana pasada. Hay una cantidad de leyes que tienen que ver con educación, con lo que sea. Y entonces le meten el dedo a la libertad de expresión. O sea, de alguna manera cualquier cosa, cualquier cosa tiene algo que ver con la libertad de expresión. Entonces ahora los precios justos también. O sea, si usted habla de precios justos y dice que no hay precios justos, si usted habla que hay problemas de desabastecimiento, entonces no van a poner presos. ¿Será eso entonces? Que no quieran que se escriba ahora. ¿Qué van a hacer? ¿Será que van a avisar todos los píteres de todo el planeta? Así como prohíben que los periodistas vean las colas... A mí me encantaría saber, porque ellos le aplican precios justos a todo eso y no le aplican precios justos a la tasa de salida que están cobrando en La Guaira, por ejemplo. ¿Sabes? Supuestamente la bajaron, porque la iban a su ya no sé cuánto y supuestamente... Claro, pero igualito, un día amanecen con que sí, un día que amanecen con que no, porque como es autónomo el instituto, entonces un día es para arriba, un día es para abajo, un día te cobran por respirar. ¿Por qué no nos organizamos? ¿En serio? Para empezar, vamos a tener sueldos decentes para aguantar la mecha de... No hay ningún sueldo decente que aguante esto. Que aguante esta inflación. Que dicen que vamos a ir al orden de 200% de inflación, aunque acaba de hablar el presidente en las Naciones Unidas sobre derechos humanos y bueno, este es el país... ¿Pudo hablar? De la Isla de las Maravillas. Le mandó a su sobrino saludos. Bueno, en todo caso, lo que sí le dijo es que habíamos tenido en este país cuatro aumentos salariales, o sea, eso es maravilloso. De 20 centavos de 20 centavos. Pero no solamente eso, sino que sigue la inflación a 200, entonces estamos recibiendo sueldos... No, es que esto es... Table face. Bueno, sí, cara de tabla. Esa es la palabra. Sí, table face. Hablemos de lo que pasó con Conatel y... César Miguel, ahora la gente no puede trabajar, la gente no puede enseñar, la gente no puede ver el proyecto. Yo no sé cómo ir a hacer mi carta del niño de su... Porque seguramente Conatel va a llegar y me la va a censurar. O sea, de verdad. O sea, esto es horrible. Todos los niñitos tienen que pasar la carta del niño de su... Por Conatel para ver si pueden. O sea, chama, esto es el colmo. Bueno. O sea, el tipo se mete en un proyecto. Y entonces ahora ya le quieren revisar el proyecto. Es un canal que es también de cable. Es un canal de cable IBC. IBC. Y entonces resulta que, según decía la esposa de César Miguel, no es contra el proyecto de César Miguel para ese canal, sino es contra el canal. No, claro. Porque supuestamente... Aquí hay libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene consecuencia. Entonces cuando la libertad de expresión tiene consecuencia, no es libertad de expresión. En ese caso, bueno, no es contra César Miguel, es contra el canal. No vas a poder hablar. Porque el canal supuestamente salió por DirecTV y supuestamente nos han llenado los requisitos. Pero mi pregunta es, ¿y todas las radios que hablábamos que había el 80% de las radios en este país, Conatel no le ha dado su aprobación de su... ¿Cómo se llama? De permiso para trabajar. Pero no somos de eso. Entonces a ellos... Entonces esto sí. Pero además, esa es otra cosa. Si lo sacan por DirecTV, DirecTV tiene clientes. DirecTV, o sea, son de usted para mí. Y yo pongo un canal y le estoy diciendo una cosa a usted, que usted aceptó que yo le dijera. ¿Por qué tiene que pasar por una legislación? ¿Por qué tiene que pasar por el ojo avisor morboso del gobierno venezolano en cuanto a la libertad de expresión y el derecho de la gente a estar informada? Y a nuestro colega, que yo insisto que se le olvidó el borro de su chip, quien era periodista. Yo creo que se olvidó de eso. O sea, me necesito unas vacaciones en el imperio para ver si se le quita la estupidez. De verdad, aunque sea en una cárcel de Miami. En todo caso, estuvo en la mira, Conatel puso otra vez en la mira a César Miguel. Mañana se mete conmigo. De verdad, porque dije que necesito unas vacaciones en una cárcel de Miami. En serio. William, estás pasado. O sea, de verdad, bicho. O sea, relájate y peínate. Sigamos. Bien importante el planteamiento que estamos haciendo en este momento. Conatel tiene que velar porque las comunicaciones se den en los mejores términos. Fluidas. Fluidas. Que haya producción, que haya creatividad, que la cosa fluya perfectamente y no censura. Bueno, pero es lo que hablábamos en estos días con respecto a leyes tan absurdas como la ley de cine, que dice que los cableros tienen que pasar 60% de películas venezolanas y 40% de películas importadas. Y que cuando no pasan, por ejemplo, en el caso de los canales de cable tipo Valga la Cuña Fox y no sé qué, entonces tienen que pagar un impuesto del 5% de lo que facturan por publicidad extra a Conatel, al Senac, por pasar eso. Esto es un abuso. Bueno, como de costumbre siempre se abusa donde hay para, sabemos para dónde van las cosas. No sé, porque ayer habían unos que iban para Haití para la playa y terminaron en Estados Unidos. Y parece que en unas cárceles además. De vacaciones, chamacán, se dice así. Están de vacaciones en Miami. Están de vacaciones en Miami. En Miami. Bueno, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también otorgó medidas cautelares para Petco, para Ravel y para Otero. También para la hija mayor de Alberto Federico porque también la están fustigando mucho. Bueno, entonces todo esto, seguimos con el caso de la denuncia de tu amigo Diosdado Cabello. Tu mejor amigo Diosdado Cabello. No bajan la cabeza, como no se arrodillan ante el gobierno, bueno, le están dando por todos lados. Entonces la Comisión Interamericana interpuso unas medidas para defender a estas personas, pero como de costumbre el gobierno no le para a las medidas cautelares, a nada de lo que digan ni la Comisión, ni la Corte, ni nadie. Porque seguimos esperando que cumpla lo de la Corte. Estos están como en la caponcita con el lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, te va a llegar el lobo. Te va a llegar el lobo porque no puede ser que no cumplan aquellos tratados que han firmado. Son tratados internacionales, usted firmó con la Corte y aun cuando estamos supuestamente separados ahora de la Corte, etc., el hecho que el Rayo Caracas... Somos proclives a solicitud. No, además el hecho de Rayo Caracas fue en la época en que estábamos. No, y lo de Alberto Federico, Miguel Enrique Otero y Teodoro Petkoff, también porque se trata de derechos fundamentales. No se trata de las políticas del país. Ah, qué chévere, es que ellos decían que nadie nos defendiera. Bueno, a todas estas... Háblame, espérame, que los bichos llegaron tarde, tengo para contarte, que yo me vi La Reina del Sur, pero completa, en un canal mexicano. Esa novela fue más buena y resulta que ahora, chicas, como que se quieren hacer un remake aquí en Venezuela, una cosa, yo no entiendo. Pero, claro, les están... Te da algo que ves también de La Reina del Sur, esa niña que además es espectacular, esa actriz. Ajá, pero eso tendrá que ver con el avión que salió el lunes. A lo mejor es que están haciendo la preventa de la nueva novela, de una versión venezolanizada, y entonces les están quitando la posibilidad de venderle los comerciales, ¿verdad?, en esa. Que por supuesto va a ser PDVSA, ¿sabes? Todos esos van a... esa novela, y no es una novela, es un reality show. Un reality show, eso sí, ¿verdad? O sea, que es un reality show que estamos haciendo venezolanos en La Reina del Sur. Estamos a punto de pensar que definitivamente no quieren pasar esa novela única y efectivamente para que no la haga competencia al reality show. Claro, al reality, que van a vender, la publicidad la va a comprar, además, que él los viera, de verdad. Bueno, yo quisiera saber, Conatel Castillito, explícame, ¿cuándo vas a entender que yo tengo el derecho de decidir qué veo? O sea, yo nací libre. Yo soy una venezolana libre. Tú no tienes que decidir qué novela voy a ver. Ahora me la hagan prohibir y leerme la historia de Pablo Escobar. O sea, yo te voy a decir una cosa. Lo que más risa me da es que ellos creen que por el hecho de que ellos digan hoy, a mí me encantaría que la aplicaras con mi sobrepeso. Dime, prohibido ver... Ver, bueno, ya prohibir lo del azúcar, porque no hay azúcar en el mercado. Pero prohibido los kilos de más. Entonces, yo te la creo, te la compro y adelgazo. Chaban, ¿cómo va a decir él en un país como este, que está observado internacionalmente por las cosas que estamos observados, que en este momento no hay ningún control de droga serio dentro de este país? Vimos lo que pasó en estos días con el comandante de la policía de La Guaira, que encontraron un alijo de droga y eso está en la prensa. Yo no estoy inventando nada. Eso está en la prensa. En la poca prensa que sale. En la poca prensa esa que hay en este país. No, chica. Entonces, ahora me va a venir a decir que una novela la quitemos. No, te voy a decir una cosa. Romeo y Julieta, atenta, de verdad, contra los jóvenes de este país, porque esos dos se suci, ¿sabes qué? Entonces, eso no se puede decir. Y por amor, imagínate. Por amor. No por dinero. No fue por dinero. Es por eso. Prohíbe Romeo y Julieta también en tu momento. Seguro que prohíbe el cascano ese, porque de verdad, en diciembre... Porque se pinchan las nueces. Te los hay, Chama, de verdad. Yo te voy a decir que... Bueno, en todo caso, es de verdad vergonzoso y da pena ajena saber que hay un periodista a la cabeza de Conatel haciendo esta sarta de estupideces. Yo veo la novela que me da la gana. Tú no tienes que imponerme lo que yo voy a ver. Últimamente, chico. Últimamente. Y da para irme que la compré quemada. Porque como en este país eso es legal, para que sepa... Entonces, eso es lo que pasa. Todas esas cosas lo que hacen es producir esas cuestiones ilegales. Ahora se va a vender esa novela por todos lados. No, Chama, estamos en un reality show. Yo no sé qué personaje tendré en esto. Yo soy la buena. De verdad, en este guión de lo del... Bueno, y seguimos con los problemas de cierre de medios a cuenta de falta de papel, de insumos o por el exceso de los costos de los materiales. Tenemos el diario Sucre que desde el 4 de noviembre dejó de salir porque además del problema del papel, etcétera, les han subido los costos de todo. Las planchas. Las planchas están de 400, subieron a 7 mil. Y esa es una cosa que se usa una sola vez en el momento que se usa y punto. Entonces, es excesivamente costoso. Todo lo que está pasando. Y una de las cosas que ellos mencionan es que ellos antes, cuando ellos compraban su papel, porque les daban dólares, ellos pagaban a crédito. Resulta que tú para pedirle a la Corporación Maneiro papel, tienes que bajarte de la mula. Chan, chan. Aquí tienes la plata y entonces tráeme los rollos de papel. Ah, pero resulta que le pagas chin, chin y no llegan los rollos de papel. Voy a volver a repetir que mi alegría con respecto a eso es que el señor Gastón Guisando, perdón, Gastón Guisandes, compró su papel y lo pagó por adelantado y no se lo despacharon. Bueno, que el que hierro mata no puede morir a platilinazo. O sea, de verdad. Bueno, entonces el problema es ese, que además de que no reciben los insumos, además de que tienen lo poco que consiguen o consiguen excesivamente costoso, además tienen que bajarse de la mula y después no les llegan los insumos porque no sé qué hace la Corporación Maneiro que no compra o no puede, o no le pagan a ellos tampoco los dólares para comprar las cosas afuera. No sé, el hecho concreto es que todos los medios de comunicación escritos en este país están padeciendo por toda esta cantidad de malas políticas. ¿Cómo me irá a quitar la tinta a la lengua? No quedan solamente dos minutos y yo quería hablar. ¿Cómo me irá a quitar la tinta a la lengua? Bien importante el tema que tuvimos el sábado. Tuvimos un foro en el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, se sumó a una iniciativa de los alumnos de la Universidad Católica, de la Universidad Central de Venezuela, que estaban en una promoción donde los padrinos eran de lujo porque eran Eduardo Orozco y Gloria Cuenca, que ahí los vemos con Silvia, miren a Silvia, qué bella, la ha sido inspirada. Eduardo Orozco estaba serio, él es así. Siempre. Sí, él así. Bueno, y estuvimos hablando básicamente de la posición de qué debemos en estos días publicar, qué no se debe publicar, cómo hacemos para luchar contra esto que nos está pasando, que además es como la teoría de la espiral del silencio, que cuando uno calla, todos los demás callan y van en cascadas y termina por hacerse un silencio que habla más que las palabras. Ahí vemos parte de los asistentes del sofá al principito, después tuvimos muchas más personas. Realmente estuvo muy bien. No, y además una cosa bien importante que nos enseñó ese día, bueno, que uno lo sabe, pero nos lo volvió a ratificar nuestra queridísima Gloria Cuenca, hay una gran diferencia entre informar y en relación a la noticia. Todo el mundo informa, está lloviendo, yo te estoy informando que está lloviendo, eso es una información. Ahora, no necesariamente toda información es noticia, pero toda noticia sí es información, esa es la diferencia, y eso lo hacen los periodistas. El periodista es el que hace la noticia, el que elabora la noticia en función de lo que está pasando en el país. No se confundan, el hecho de que nosotros como periodistas nos graduemos en una universidad tiene que ser porque nos tenemos que preparar para darles a ustedes una mejor información y poder darles la visión global de lo que está pasando en cualquier tema. Los puntos de vista diferente. Y parte importante de esto fue la reflexión que hicimos con respecto a que muchos colegas se amparan en decir que no quieren cobijarse y agremiarse ante el CNP, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que eso es un derecho nato. Si en Venezuela no tuviésemos la ley de ejercicio del periodismo hace muchísimo rato, que poco menos podíamos hablar de lo que ahora hablamos, que ya es bastante reducido. Quiero felicitar dos segundos, Pinky, déjame, por favor, estoy hablando con el director, por favor. Mi ahijada de promoción, Liliana Borges, hizo un libro que se llama Consejos Naturales y yo estoy profundamente orgullosa de ella porque es una niña que demuestra que ser linda tiene que pasar por ser una persona responsable y está compartiendo todos los secretos que su abuela le dio toda la vida, de las mascarillas con yogur en la cara, de todo lo sano. Felicitaciones a Liliana desde este espacio. Una periodista que busca mecanismos para sacar su experiencia y su profesionalismo hacia afuera. Una vez estás de frente a las cámaras, otra vez se escribe. Hay miles de maneras de nosotros los periodistas de darles a ustedes información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tu Twitter. Mi Twitter, arroba Lisbeth de Cambra, Pinky me está presionando. Y arroba Silvia Alegre. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.